Seguimos viendo gran variedad de productos, por ejemplo esta, la famosa half and half Yo tampoco no he visto en México, leche de almendras, leche de coco, leche de almendras saborizada Leche light, no tan light, semi light, casi no light, light y media, no light Y normal, normal en cuarto, normal tres cuartos y normal de todo De la vaca contenta, de la vaca enojada, de la vaca seria, de todos los tipos de vaca de leche que hay aquí Viviendo en Houston Vamos a hacer un video de, es la primera vez que voy a hacer un super Como si estuviéramos viviendo aquí en Houston Traigo mi listado de super como si lo fuera a hacer en México Pero estamos en Walmart, acá en Texas Es un carrito bien tumbadito Está chilo Entonces, vamos a hacer nuestro video de haciendo el super La primera vez que hago un super así Como si viviéramos aquí Vamos primero a frutas y verduras De entrada, casi como cualquier Walmart Bueno, la distribución si es diferente a los de México Pero, de hecho no sé Si todos los de México tienen una distribución Igual, se supone que aquí en Estados Unidos todos tienen la misma distribución O sea, si tú entras a un Walmart de donde entres Vas a encontrar el mismo Layout o como se le llame La distribución de las cosas Entonces Ya estamos llegando aquí A la fruta Aquí es en libras O sea que le voy a tener que tantear Vamos a ver Vamos a llevarnos Unos jitomatitos ¿Qué es esto? Son las bolsas Que vienen así como Dobladitas Que moderno Jitomatitos Pues voy a comprar Y después al final les digo los precios Vamos a Manzanitas Son las manzanas rojas A mí me gustan más las rojas Ay, esas bolsitas son medio Son más pegadas de lo normal Tenemos tres manzanitas Pues la diferencia es prácticamente lo mismo que en México Obviamente cambia el precio en dólares Y en libras Es más difícil calcularlo Si no estás acostumbrado Y la diferencia Es que aquí Bananas keeper En México no hay bananas keeper Y que hay muchos güeros Y morenitos también Ahí hay unos Y en México no hay Ni güeros Ni tan morenos Ni tan güeros Ni tan morenos Pero básicamente Esta área de las frutas Es como México Pero en dólares y en libras Seguimos reportando Aparte de los congelados También no se vea gran diferencia Si encontré lo que buscaba Yo estaba buscando unos filetes de pescado Y aquí todo es a lo bestia A lo grande Están estas y no los hallaba Y un escritorio Un escritorio Perdón A un refrigerador Que está Aquí Y ahí encontré una versión Más chiquita De los pescados que buscaba Entonces Pues hasta ahorita No estoy sufriendo Pollo que también llevé Espero que esto sea Pechuga Es lo que yo entendí Como pechuga de pollo Y Lo mismo Están libras Pero pues ahí le vas tanteando Vas viendo Carne Que ahorita voy a buscar Unos bistecitos Bistecitos de carne Y De este lado tenemos Pues igual más congelados Carne de hamburguesa Congelada Hasta ahorita Pues todo normal Parece que ya están los bistecitos Ya los miré Entonces Vamos a los bistecitos Por aquí los vi Y Ok Ahorita vamos a escogerlos Hasta ahorita Todo bien Seguimos reportando Ahora estamos acá Los embutidos Por aquí tengo que buscar Salsichas Y aquí si hay más tipos De salsichas Que en México Es lo que yo estoy viendo aquí De hecho no sé No sé ni cuál llevarme Salsichas Aquí Mira esto también Esto no Si si hay más productos Que en México Esto creo que ya viene Como preparado Son las Salsichitas Estas si Son como las que sirven En En este Según yo Como las que sirven En este En el IHOP Si son estas Son muy buenas Son ricas Ok Miren aquí otro Combo Y ahí viene El hot cake El tocino Y tu miel A ver Es como comida De astronauta Bueno no Pero más o menos Salchichitas Vamos a ayudarnos Estamos a probar Aquí si Esto pues Mucha más variedad Aquí si Aquí si Sentí De entrada más variedad Entonces Vamos bien De este lado Pavo Ajá Una pierna de pavo ¿Quién dijo yo? Pavo 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 Por ejemplo Esto creo que tampoco ¿Eh? Allá en México No me ha tocado ver así Esto O no me he fijado Miren aquí los comentarios Si Si Amo Amo de casa Estoy reprobado Pero si 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 veo más Más cosas Miren Vámonos Y aquí todo es masivo Nada de que te vendo 100 gramitos De De bistec Llévate Media vaca Vámonos Vámonos Aquí todo Aquí es Huge 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 Ok Esta es la zona Como de embutidos Que bastante Bastante Basta Sigamos el reporte Y aquí tenemos Algo de quesos También hay Buena Buena variedad De quesos Ajá Mira aquí Tengo que llevar crema Crema Cacique Crema mexicana Ok Vamos a llevar Una cremita Y Queso Queso fresco También tengo que llevar Un queso Queso fresco Esta marca no la conozco La vaquita Tenemos aquí Más quesos Algunos dips Soul cream Desconozco que es el soul cream O sea si es crema Mejor me llevo la La que dice Dice mexican crema Gelatinas Y unos Como Este Budines Flanes Y Miren Que ole Lala Venga Lala Vamos con todo Estamos acá No me había tocado verlo A lo mejor ya tenía tiempo Pero yo no lo había visto Pero ya Lala Anda con todo De este lado Unos como Yacult Que no son marca Yacult Pero Espero que sea como Yacult Llevaba unos verdes Pero por el color Me imagino que sea como Los Yacult Ok Aquí tenemos Yogurt 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 No tengo que llevar Yogurt Ahorita Pero todo esto es Yogurt Todas estas Mantequillas Vamos a ver Ok Muchos tipos de Mantequillas Ok Y de este lado Tenemos Que son Cafés Líquidos Cafés para beber Jugos Todo esto tampoco No lo he visto Al menos en el Walmart De México Estos son Una maravilla Ya vienen listos Los croissants Lo abres Lo metes al horno Y voilà Te queda Y me imagino que estos Son iguales Ya vienen listos Simplemente Abres la latita Lo echas al horno Y vámonos Huevo 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 Varios tipos de huevo Y De este lado Jugos 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 Que tampoco voy a llevar Pero hay muchos jugos El clásico Minute Knife Y jugos De diferentes Sabores Y Colores Seguimos el reparte Seguimos viendo Gran variedad De productos Por ejemplo Esta La famosa Half and Half Yo tampoco No he visto En México Leche de almendras Leche de coco La leche de almendras Saborizada Leche Este Como light No tan light Semi light Casi no light Light y media No light Y Normal Normal en cuarto Normal tres cuartos Y normal de todo De la vaca contenta De la vaca Enojada De la vaca seria De todos los tipos De vaca de leche Hay aquí Si hay más variedad De leche Y de este lado Son Panquecitos Y galletas Panquecitos Tortillas Hay que buscar Tortillas Vamos a ver Cuáles nos llevamos Porque ahí si Vamos a tener que confiar Con Informar Con lo que hay aquí Aquí si no hay Tortillería Como en México Ok Pues yo creo que Las Guerrero De maíz Uy Son muchísimas Ah mira Aquí está otra La banderita Venga Vámonos Con la misión Mira se ven más amarillitas A mi me gusta Que se ven más amarillitas Vámonos con la misión Perfecto Ya están las tortillitas Vamos a preparar Unas enchiladas Unas enchiladas de mole Obvio El mole lo traemos De San Pedro Toctan Por eso no hay Ningún problema Entonces Vamos a continuar El recorrido De este lado Tenemos Aguas Mira Una maquinita Para rellenar Los botes de agua Aquí Galletas Más galletas Galletas María Ahí vamos Ahí la llevamos Pan También traigo Me encargaron Como el pan Un panecito Pan Más pan De este lado Aquí tenemos Waffles Prehechos Bagels Y bueno Hay mucha variedad Mucha variedad Podremos hacer un video De horas Viendo todos los productos Díganos aquí en los comentarios Si quieren un video De ver todos los productos Que hay en En el Guadalmar De los Estados Unidos Seguimos reportando Ahora vamos a los pasillos Estamos buscando Sopas Sopa 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 de pasta Aquí están Aquí están Igual veo Mucha variedad de productos Vamos a buscar Sopa de cocuy Aquí está Aquí busco Pero una más chiquita Esta es muy grande Sopa 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 de codito Aquí está Sopa de codito Es lo que me encargaron y esto es lo que hay de sopas ok muchas maruchas muchos adresos y sigamos con nuestro recorrido de nuestro súper haciendo el súper en un Walmart en los Estados Unidos llevaba estas, pero miren encontré la moderna, venga esta es la buena sopa de colitos entonces vamos a ver que más vemos por aquí nuestro otro pasillo estoy buscando arroz arroz, arroz, arroz el famoso pan no tiene, arroz arroz, frijoles a ver bueno necesitamos llevarnos arroz, pero este es muy grande o sea, yo tengo más chico ok vamos a llevar este muy grande no veo otro seguimos reportando estamos buscando ahora mayonesa mayonesa, mayonesa ok, aquí está llevamos esta de McCormick Hellman's digo McCormick ah no, verdad ok un saludo a Pedritos hola aquí tenemos café gran, gran variedad de café café, 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 café de muchos saborcitos pero ahorita no vamos a llevar café ni nada de esto picots nada de esto salsas aderezos mostaza para hacer la barbecue y miren el chocolate abuelita que es el té que bueno ya se mezcló ya eso ya no es no es de sorprenderse atún pero no traemos encargo de atún nos brincamos a este pasillo y vamos a ver con qué continuamos vamos a buscar cereal 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 y aquí todo hay personajes por todos lados eso que en México ya no vemos personajes miren todos los cereales todavía siguen manejando personajes aquí no ha sucedido eso que dicen que esos personajes y así ok vamos a buscar nuestro cereal encargaron uno que no lo miro ok 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 vamos a ir vamos a estar dentro no encontré el que se esperaba pero si hay muchos tipos de cereal pero me parece que este va a haber más ok vámonos con vámonos con ese listo ya tenemos todo nuestro carrito listo así es que vamos a pasar a pagar ok encontré todo lo que buscaba si me parece que si hubo un par de cositas que no como germinado no lo vi por ningún lado por ahí algo algo más pero en general si yo creo todo en mi lista de shopping si lo logré hacer los precios así siento que un poco más caro voy a desglasar bien el ticket y y ya ya les estaré contando como me fue en general con los precios vamos una caja una caja normal y tradicional común y corriente y bueno vamos a pasar a cajar a pagar perdón y les doy mis conclusiones pues ya salimos de walmart este la sección de caja si es muy muy como ya no nada nada sofisticado aunque hay unas áreas que es este autocobro este yo no lo usé trae muchas cosas y cosas de pesar pero creo que también allá ya ya se están empezando a ver en México estas son esas cajas esas cajas de ahí es para que tú mismo te autocobres ahí hay una persona de walmart que siempre está ayudando pero aquí llegas y te autocobras tú mismo los precios como comenté pues si tal vez un poco más caro que en México o sea es dólar y conversión pero no creo que mucho o sea muy similar muy similar los precios a México digamos que yo calcularía si no como nada aquí en el video yo calcularía que tal vez un 15-20% más caro a lo mucho pero igual lo confiamos si no hay nada aquí en el video aproximadamente un 15-20% más caro voy a checar bien los precios y les comento cuál es más o menos la diferencia esta fue nuestra experiencia en McDonald's McDonald's perdón en Walmart es que acabo de leer estaba en la tienda de McDonald's estaba leyendo ahí está esta fue nuestra experiencia en Walmart haciendo el super en Walmart como si viviéramos en Houston Texas adiós